Realmente para mí es la primera vez, y lo hablábamos recién atrás de micrófono, de que bueno, vengo así con alguna gran preocupación, porque siempre que me acerco a este medio es para difundir buenas noticias y cosas maravillosas. Y sí, la verdad que en nuestro sector hoy estamos padeciendo una situación de gran incertidumbre, de gran incertidumbre porque bueno, como bien lo dijiste vos, el tema del IAPOS, que es una obra social muy representativa en la provincia, o sea, no es menor, porque no es que tenga pocos afiliados, ni mucho menos, ya hace rato, obvio que nunca pagó en tiempo y forma, pero ahora tiene un atraso que nos impacta a nosotros como instituciones. ¿De cuánto se le atrasó? Y el atraso, el último mes que se pagó fue el mes de noviembre, o sea, que nosotros venimos manteniendo los tratamientos hace ya casi cinco meses, casi ya empezamos el sexto mes. Y bueno, realmente no damos más como instituciones. Nosotros, el SED, por otro lado, no son pocos los afiliados que tenemos del IAPOS, entre los dos servicios, entre el centro de día y el centro de rehabilitación, tenemos 28 usuarios del IAPOS, y bueno, nosotros tenemos una facturación que implica casi no la mitad, pero sí un 30, 40% del pago de los honorarios, de los profesionales que trabajan en la institución. Así que imagínate que más que incertidumbre, es una gran preocupación, porque bueno, se desestabiliza todo, todo lo que es nuestra estructura financiera, y por otro lado, también eso impacta en la estructura prestacional, porque de alguna manera nosotros ya estamos viendo cómo recortar, cómo ver la forma para poder mantenernos, ¿no? Ahora, el IAPOS no le paga al profesional, el profesional es el que factura. No, en este caso, como nosotros como institución, también hay falta de pago, y por eso quiero que también estamos ahora conectadas en comunicación directa con nuestra referente provincial, que es la señora Gáberto Lochipi, Gabriela, que ella es la presidenta de la Unión de Entidades de IAPOS para las Personas con Discapacidad, que es la unión que nos nuclea dentro de nuestra provincia y es la que nos representa. Ella te va a saber explicar realmente con ávida cuenta de la problemática. Lo que yo tengo entendido, si además de la falta de pagos a las instituciones, nosotros somos entes habilitados para facturar, también los distintos colegios están recibiendo este impacto, tanto el colegio de terapistas ocupacionales, de psicólogos, los mismos que están en la área médica, o sea que hay un atraso, creo, Gabriela, ahora te lo va a confirmar en todos los estamentos. Bien, la última pregunta que te hago, Tati. Digo, ¿el que factura al IAPOS es el profesional o es el CET? Nosotros es el CET. Es el CET. Por ende, el agujero, para decirlo vulgarmente y popularmente, ante la falta de pago es para con la institución. Correcto. Porque ustedes cumplen con el profesional. Gracias por aclarar esto, Freddy, porque es muy importante. Exactamente. Eso quiero que también las familias lo sepan, que a veces no lo saben. Nosotros como institución pagamos mes a mes, el primero de cada mes, a todos los profesionales. Y es un dinero que hace cinco meses lo estamos sosteniendo nosotros para que el profesional no deje de trabajar. Tati, un mensaje final que te está escuchando Gabriela. Gabi, como siempre, muy agradecida de que puedas estar contando no solamente a nuestra comunidad, sino a este medio tiene un alcance sonado bastante interesante, muy interesante, diría yo. Así que, bueno, como siempre, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contenernos como institución y muchísimas gracias por compartir nuestra... más que compartir, estar por nuestra lucha, ¿no? Que es la lucha de todos nosotros. Bueno, Tati, fue muy clara el referente de discapacidad provincial, ¿no? Fue muy clara. Y lo que yo quiero dejar un poquito en claro es lo siguiente. Si bien nosotros como instituciones recibimos el impacto, realmente el impacto directo lo tiene el usuario, la persona con discapacidad, el afiliado a la obra social, ¿sí? Que en definitiva es el que realmente es el que debe reclamar en forma legítima. Por eso es muy importante que tomemos conciencia. Esto se lo digo a las familias que son del IAPOS, que están recibiendo prestaciones de la índole de alguna persona con discapacidad, de algún familiar o de algún beneficiario. Es importante que luchemos por esto porque son los tratamientos, son las terapias. Entonces, si el usuario legítimo no es el que reclama, nosotros como institución solamente podemos reclamar la demora de pago, pero no que el tratamiento se pueda desenvolver durante todo el año como fue un poco prescripto.